Tío, voy a la cárcel. ¿Cuántos años? Doce. ¿Por el culo de las incos? Eso no rima. ¿Y crees que eso importa ahí dentro? Hay un punto negro, déjame quitártelo. No, 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 que me duele, te duele, tío. No, no. No, 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 no. No, ustedes, de tu paranoia soñé que eras un muñeco, ¿sabes? Es que eres un muñeco. Sí, tú una zorra. No, ustedes, de tu paranoia soñé que eras un muñeco, ¿sabes? Es que eres un muñeco. Sí, tú una zorra. Chacho, estás el perro de la máscara. Te quiero. Yo más. No, yo más. No, yo más. Es verdad, tú más. Gracias, mamá. Una linterna, como yo quería. Davidito Rayaco, lo de los reptilianos de Cuatro Milenios. ¡Eso es mentira! El regalo para estas navidades es el Time Master. Para hacer brazos cómodamente. Piernas mientras ves la tipi. Joder, baño estrecho. Chachatero, hoy vienen los reyes, hay que dejarle un polvorón, un sol y sombra, ¿no? Claro, y algo para los camellos, ¿no? Qué malo, de los camellos está topado, hermana. Un perro asentado. ¿Y eso? ¡Un pene! Dos horas montando el futbolín de mi primo, espero que valga la pena. Si te toca lavar el rocón, el castigo es pagar. Y si te toca la figurita, la ventaja es llevar la puta corona de mierda. Esto te da la posibilidad de... Ahora sí, ahora hay un perro. Qué gracioso, como hablan los canarios que dicen muyayo. Sí, o ya flameja, yiyona, mayanga. ¿Qué hace? Lo voy a hacer escribiendo, Tere. Si Julian Rohn no hubiese estado malo del corazón, Oliver no hubiese sido nadie. El puto Oliver Atom no sabía, coño. No, 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 eso no. Nunca me sale nada. Sí, llame un FIFA, oye. ¡Capital de archipiélago! ¿Me queda bien o qué? Te quedan poco prensado, hermano. Espera, que ahora pido la mentira seca. He clonado a los dinosaurios. La vida se abre camino. Ya yo te ahorras una movida chunga, no has visto Jurassic Park. Os, condones. Rose, déjame subirme a la tabla esa. No cabe, Jack. ¿Cómo que no? Salte ahí, esto me pasa por follarme una gorda, me cago en la puta. Hasta el baño de tu baño, nos tenemos que ir de puta, sí o sí. Ya yo no. ¿Cómo moverte en un baño público? David, no te lo dije, me metieron mano en clase de karate. ¿Quién? El profesor de karate. Bueno, no te rayes, sería sin querer. Es el mapa del tesoro. Pero me compré el FIFA para PlayStation. ¡Que me den por culo a Willy el tuerto! ¿Es un qué? Es un trubulecio, no es una cosa normal. No tengas miedo. Bueno, pero explícame, ¿Cómo es el sonido que quieres? Es un rollo como... No sé si, no sé si me entienden. Vale, vale. ¿Qué haces, Evaristo? Estás tradicionando la estructura polmetrica, peando a bicis de triangulares, lo típico. Hasta luego. Amor, déjame la ventanilla. Ah, eso sí, ¿no? Trabajáis con tus sinos, pero masticás sí, ¿no? Vergüenza de tus hijos. Cosas positivas de llevar un collarín. Puede ser Batman. Batman. ¿Qué te pasa? Nada, nada. ¿Qué te pasa? Nada, nada. Dios, qué barato. Qué raro. En casa nunca comemos pepino. ¿Cómo te acoplas a una afición que no es la tuya? ¡Ale, ole! ¡Ale, ole! ¡Ale, ole! ¡Agua! Dios, yo tengo los movillantes, ¿no? ¡Qué porro ni porro! Ahora es el cronais. Luego termina el montaje. En una hora vuelvo y me lo enseña esta. Vale, vale. ¿La vi qué me queda mejor? ¿La chaqueta negra o la roja? Este no es momento de hablarlo. En serio, ¡este es mi santuario! ¡Ale, ole! ¿Qué coño? ¿Verdadero o falso? Hostia, no sé. Perfecto, espérate. ¿Falso? ¿Verdadero? Ah, verdad. Es que no entendí bien la pregunta. ¿Quién fuma? ¡El humo! Espera, me lo tengo que maraventa. Estaba con la coda de gilipollas. Yo soy campeón junior de España. ¿Te acuerdas, macho? Yo soy campeón del mundo, del planeta, ¿sabes? El hijo de Steve Seagher, hermano. De cara, de de hue... Say my name. ¿Eh? Say my name. Eh, my name. Bueno, ¿qué te parece que nos llamemos los centellas? Que no, yo, Mike. No me gusta nada, Antonio. Tengo pensado. Escroto. Sí, que huele el pelo a un son. ¿Qué hace? Nada. Hey, chavales, ¿os gusta cómo está quedando o qué? ¿Cómo voy a estar dormido? Si estoy agarrando el móvil, joder. ¿Somos tontos o qué? ¿Otro puto van? David, estamos en el cine. ¿Qué va a decir la gente? Perdón, ¿eh? Perdón a todo el mundo. Mira, Tere, esta es la serie que nos recomendaron. Qué bueno, tiene muy buena pinta, ¿eh? Dios, cabecerote, ¿eh? Dios mío. Vaya pechote. Eh, honey. ¡No! Tere, con ese pijama no me puedo poner cachondo, dígame. ¿En serio que no? Bueno, sí. ¿Por qué todas las cajeras os lleváis jésica? La loca historia de Luisito. ¿Cómo me gusta que me rompan el ojal? Compartimos hobby. ¿Por qué, darling? Porque... Tú eres para solteros exigentes. No me digas que no es bonita la peli, ¿eh? Es una gilipolle, va, por. ¿Qué dices? ¿Yayo, muchacho? ¿Y yo? Oye, ¿eres de niña repelente? Sí, soy yo. Qué vergüenza. Tu madre. Y yo, Tomá, necesitamos un poncho, loco. ¿Pero qué va a grabar? ¿Un western plan clinguismo? No, gilipollas, un poncho en plan este. ¿A qué decir que os dedicáis? Estamos en paro. ¿Paro? Eres tonto. ¿Tonto? A tu madre no le parecía un tonto cuando ayer me la estaba... ¡Cállate, papá! Oye, mamá, yo sí he adoptado. Precisamente te cogimos negro para no tener esta conversación. ¿What? Fuck you, Blanquita. Bien, bien, gira un poco más el cuello. ¿Un poco más? Joder, ya van tres. ¡Otra actriz! A ver, Tere. Tere, me deja... Mira lo que se trae Tomás a un viaje de estreno. ¡Micro! ¡Micro! Perdón. ¡Malote! ¿Te pasa algo, Tere? Hoy no me hables porque... Estoy con la regla. Entonces de follar ni hablamos, ¿no? Ya está ardiendo, loco. Cálese. ¿Qué está hablando de mí? Una amiga, súper guapa. ¿A ver? Este es su novio, mira. Chayo, señores, algún día seremos unos cremas e iremos al club de Renfe, ¿o no? Pero esto es un puti. ¿Y yo, tú eres el kaki de Malviviendo? No. ¿Pero dónde carajo estás mirando, loco? ¡Párate, párate! ¡Hijo de puta! Hostia, ¿qué es el que se está bajando? Chayo, el polígono este está todo lleno de kinky. ¿Qué pasa, primo? ¡Ah! 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 ¡Hey! ¡Hey! Yo echo de menos a Javi. Tranquilo, he contratado un sustituto. ¡Hey! ¡No preguntes! Muchacho. Lo quiero todo, papi. Chacheteres, no sé cómo te puedes emocionar con la mierda esta de la Vox Kids. ¿Pero cómo puedes echar a un niño, hijo de puta? ¿Por qué quieres entrar en la Vox Kids? Bueno, es que la música es mi vida, llevo mucho tiempo en esto y... Cállate, niñando, que mucho tiempo si tienes 10 años. No, no siempre. Tere y yo tenemos una noticia, claro. Tiene aquí un gorro de florador. Precioso. Hoy en gilipolleces domésticas, doblar un tangan. ¡Mira Tere, estoy harto, me voy! ¡Pues vete! ¿Qué? ¿Pero está lleno de zombis? ¡Aro, aro, vete! Era broma. Chacho, qué locura, ¿sabe lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Y me dijo, ¿cómo? Y digo, ¿qué? ¡Lol! Hijo, ¿qué quieres ser de mayor? ¡Papá, quiero cantar! ¡Mira! ¡Futbolista, cojones! Hijo, ¿qué te gusta en una chica? Que me respete, que sea buena persona, que me haga regir y que vayamos juntos... Tetas y culo, joder. Oye, Mario, te doy fuego. We are the war, we are the children. Esa gitana canatero. Vete a mi casa, ahora mismo. Porque yo no sé, ¿sabes? Porque yo sé cantar, sé bailar y yo voy a los casting y es que la gente no me coge. Y ahora yo... ¡Cállate! Y yo, David, ¿y para Pérez tienes algún proyecto ya o no? Eh, bueno, el protagonista es una tía. ¿Y yo de qué hago? Hijo, todo suspenso, ¿qué te pasa? Yo fluyo, no huyo, te destruyo. Habla bien. ¿Qué hay realmente detrás de un selfie? Niño, recoge el calcetín que tienes ahí debajo de la cama aplastado de ir de hacerte las pajas, niñato. No, mamá. Hija, ¿qué coño haces? Me hago un selfie, papa. ¿Qué? Mira, selfie. A ver, te superpasaste, papa. Buenos días. Perdón, no, me esperaba que un bicho hablase fuera de mi puta casa. A ver, el siguiente, por favor. Bueno, Borja, hacemos un Vine. ¿Eso qué es? Es un vídeo de seis segundos que va en buque. Ah, coño, eso es como el Vine, ¿no? Papa, es normal a mi edad tener picores, ya sabes, ahí. ¿Ahí dónde? En el Totete. No es normal, sos guarrona. Hazme un muñeco de nieve. Te he dicho que aquí no vendemos cocaína. Enganchados. Bueno, mi película es un relato crudo sobre la soledad. Cállate, primo, si es un plano fijo, una pared y una papelera, cabrón. Me encanta. Guillo, tiriti. ¿Me está quitando el protagonismo? ¿Y tú? Dile pa' la foca, neta ya. Techo, ¿qué hago pa' triunfarlo en el Vine? Lo mejor es que te lleves un tiriti, toma. Hostia, guillo, del tirona, de puta madre. Tío, tío, tanto irme de puta me está llevando por la mala vida, tío. ¿Qué ha hecho, señora? Llegamos tarde, tenés condones, ¿no? Sí, tío. Vamos. Ni un mapuleño. Tu fanos perquetos dos pesos. David, no seas flipado, pero sabes hablar portugués. ¿Qué somos? Tíos súper guapos, súper fuertes y súper depilados. ¡Sí! Papá, soy tan feliz que todo... Cuando seas mayor lo entenderás. Pero... De nada. ¿Qué? Hola, encantado. Soy David Juan López. ¿Qué es el apellido, tío? ¿Qué es el colegio o la mili? Eh... Eh... ¡Te caes! Ahora te mando una foto mía. Vale, está un poquito retocada, pero vamos, solo un poquito el brillo y el contraste. ¡Wow! ¡10.000 seguidores! Oye, tú eres chelo. No acabaste el instituto. Tienes ladillas. Fumas y cantas reggaetón. Y tú nunca viste una ballaina. Oye, tú eres chelo. No acabaste el instituto. Tienes ladillas. Fumas y cantas reggaetón. Y tú nunca viste una ballaina. Gary Madison. Sí, soy yo. ¿Qué le pasa? ¿Por qué lo dices? Hey, ese es el Flappy Bird. Lo ha quitado el tío, ese es el Flappy Bird. ¡Te perdíos, gilipollas! Hey, ese es el Flappy Bird. Lo ha quitado el tío, ese es el Flappy Bird. ¡Te perdíos, gilipollas! Chate, pues Jairo canta súper bien. ¿Y Jairo canta? No, no. Bueno, perdón. Esta vida loca, loca, loca... Papá, ¿cómo se hacen los niños? Eh, no sé, una cigüeña. ¿Una cigüeña, cómo va a ser? Le metí la polla a tu madre. ¿Qué somos? Los productores... ¿Eh? En verdad. Guapísimos, son muy fuertísimos... ¡Oh! ¡Qué rato! ¿Qué hizo? ¡Tobie focamos! Vale, espera, que metela ahí en el capítulo. Vale. Cantando en mi cabeza en la oficina, a ver si Tere esta noche abre la vagina... ¿Qué? ¿Has he hecho cuenta? David, ¿tú crees que yo podría ir a la voz? Claro, Tere, tú puedes decir todo lo que quieres. ¡Ay, ay, ay! No, 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 Masterchef es tu programa. ¿Ves, David? Como no soy pa' tantos dentistas, ni se te nota la anestesia ni nada. ¿Te reuníais? ¿Claro? ¡Claro! David, dame la revica del armario, please. Ya. Chacho, hermano, Máxima Bajona, se murió Paco de Lucía, lo puse en Twitter. ¿Sabes quién es? ¡Claro, el de Lucía! Pon esto en Twitter. Oye, hermano, cuidadito conmigo. Listen to me. Que yo soy el peligro. ¡Yo te quillo a ti! ¿Te habías fregado? ¿Eh? Voy. Yo soy peligro, man. Dejé la droga a los siete años. Apuñala a mi abuela. No, no soy sordomuto. Solo reservado. ¿Estoy arriba, no? ¡Claro, hombre! Y no tienes pata bajo eso de puta. Ojalá que te trae algo malo, te atraganteo algo y... Y tenían problemas en lo alto, que no veía. Yo le dije... ¿Sí o no? Mmm... Sí. Chavales, fuera estáis ayer, ¿no? Entre ustedes, tío. Sí, sí, claro. Y yo, con la calefacción, hace mucho frío. Very hot for the people. Eh, pero ¿qué coño? Te ha colado un poquito, eh. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Cuidado, Jimmy. Es que aquí vive una bruja que mata niños y que se come las... Corazones de la follo. Mira, ahí está Flamen King. Qué hambre, Lonnie. Muy buenísimo. Postilla, postilla. Es tu amigo enfarlopado que está siempre a tu lado. ¡Chanquete ha muerto! ¡No! ¡Claro que no! ¡Ese hijo de puta me debía 50 dólares de droga! ¡Dios! ¡No! ¡Pásame uno! ¡La policía, tío! ¡La policía! Buenas tardes. Quiero mandar un saludo aquí desde México, a tu mamá me toca, que te admiramos mucho. ¡Que no! ¡Que estamos en dos hermanas! ¡Te lo creíste! Clases de Ricky. Debes usar la palabra Babilón. ¡Babilón! ¡Babilón! No, joder. Clases de Ricky. Siempre tienes que usar la palabra falla. ¡Fale, falle! ¡No, joder! Cuidado, socorro. ¡Nos va a matar! Cuidado. Y yo, va un negro. Y yo, mi padre es negro. Y yo, va un maricón. Y yo, mi padre es gay. ¿De saber si este es el elefante? Y yo, mi padre no mató un elefante. Y yo, mi padre no mató un elefante. Demonios, John. Tu sueño era ser marine y el mío, cantar. Lucha por tus sueños, muchacho. Hasta la vista, amigo. Escucha, Mike. Necesitamos tu ayuda para ganar el partido de baloncesto. ¿Por qué? ¿Porque soy negro? ¡Lo mío es el badminton! ¿Pérez? ¡Gabrín! ¡Pérez! ¡Gabrín, tío! ¿No lo escuchas? ¿O qué? ¿Este cañado? ¿Quién eres? Soy tu yo del futuro. ¿Qué quieres decirme? ¡Esto por la resaca de mañana! Escucha, David. Soy tu yo del futuro. Ten cuidado con la picadora. ¿Vale? Ok. Papá, ¿por qué os divorciáis? Mijo, ¿te acuerdas del cuento de Bambi? Sí. Ojalá tu madre disparase un cazador. Clases de Flow. Flow. What do you haces? Jue puta. Te kill you. Clases de Dangel. Dangel. I am the Dangel. I am the fucking Dangel. I am the fucking Dangel. I am the fucking Dangel. The fire, el de la muerte, hijo. Esto va para todos los niños de mamá. Niño, ponte guapo para los fritos con tu curapa. ¡Mamá! Clases de Dancing. Lesson 1. La gelatina latina. Sí, mami. Papi, profe. Knights to beauger. Casi da. ¿Casi da? No. Para todos los niños de un grupo de bambi. Todas las lejos han sido excelentes. Tres sonido. 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 Yo quiero tu body en my cama Papi, profe Mike, ¿estás llevando demasiado lejos tu adicción? ¡No! Un poquito Romano, ¿has tomado cocaína? ¡Solo una raya! Mike, Mike, ¿me escuchas? Sí, te escucho Te tiraste ayer a Jennifer Oh, sí, muchacho ¡Lol! ¡Venga, di tus últimas palabras! ¿Uretra y lechuga? Sí, tío ¡Qué chico! Tiene pinto de inteligente Hola Romano, ¿has tomado cocaína? ¡Solo una raya! ¿Por qué lo hiciste, Julio José Roberto? ¿Qué? ¿Qué hice? Ya está aquí la primavera ¡Chua! ¡Te odio primavera de mierda! ¡Oh, Dios mío, Clark Kent! ¡Están violando a la vecina! ¿Qué? ¿Cómo está el barrio, eh? Mira, va que rinque, cracky Ey, ¿qué pasa? ¿De dónde vienes, tío? Mira, huele No me jodas Kimberly No, vengo de comer sardín Tere, de verdad, estoy harto de que siempre te vayas por las ramas Tere Luego hablamos, David Nada, mamá, estudiando en la facultad y aquí en la ciudad, yendo a misa, como en el pueblo Ha sido un asesinato, chicos Ha sido un asesinato, chicos ¡Inspector, es mejor que vea esto! ¡Maldita sea otra vez de él! ¡Qué guapo! Vamos a ver las localizaciones de Juego de Tronos, loco ¡Desembarco del Rey, loco! ¡Chayo, en serio! ¡En serio! ¡Todo puto croma! ¡Venga, armé la foto, primo! ¡Venga! ¡Dios santo, los canis son en realidad iluminatis! Los pantalocitos de la niña de la ruleta la fortuna ¿Que lo ves, niño? ¡Me lo follo! Señorita, señorita Yo voy a ver porno sin masturbarme, chaval Está enfermo, tío ¡Qué asco, por favor! Voy un momento al baño Por favor, no tiréis puritos en el váter ¡Venga! Cuando tú quieras, José Antonio Polla ¡Te como tu corazón! Mira eso, la chupo tardes Tío, ahora chupas esto tarde, tío Hay que chuparla a tiempo, tío, a tiempo Galimatronic Bocadillo de tenedores Melba crujiente Llueve asco ¡Ay, madre mía! Y ese es David Zay, ¿no? Hostia, José Antonio Pérez ¡Hijo puta! ¿Para qué, maricona? ¡A ver! ¡Es una mona! Estoy en Wonderworld A ver, ¿dónde coño está el conejo blanco ese? No debí haber tomado esos monguis, tío ¿Dónde se entra? Es que se ha equivocado ¿Qué haces quitándome la serie? A ver, ya vale, dadme fire Es que te... Y al final... Flow Se acerca el invierno Que invierno en invierno Si hace 40 grados Si que yo la calo que hace Dale, dale, dale Dale, dale 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 No, el último era Vale Un eurito Una semana de novios Una mano prima Que vio la mino Cinco años de novios Querido Tommy ¡Eh! ¡Eh! Dile que encontradas para el partido de hoy Pero bueno, antes tenemos que ir a casa de mi madre Al Pull&Bear y a Zara Un ratito suena ¡Claro que sí, Mike! Díselo tú con Flow Perp... Perp Perp... Pof ¡Me topamos, coño! Renderiza mi corazón Tu croma es mi pasión Postproductor del amor Chacho, guapísimo el último capítulo de Juego de Tronos, eh Voy a leer los libros al final No spoiler Queda inaugurada la asamblea Queda inaugurada Hola, lo ven Un momentito ¿Qué pasó? Alto disparo No sé cómo te puede motivar un programa de cocina, colega Venga, bate ese huevo ¡En plata! Clases de reggaetón La clave es la palabra tremendo Tremenda sabrosura Tremenda sombrilla Tremendo estintón Clases de reggaetón Aprovecha para decir la fecha muy fuerte ¿Desde cuándo no te veía? ¡2009! Clases de reggaetón Aprende inglés Pero poco Mi puta fucking life de la vida Oh my Diosito Clases de reggaetón Tienes que decir palabras sexys Trompa falopio La vena que va por debajo de la pinga Que va hacia los... Clases de reggaetón La inspiración llega en cualquier momento Me quemé Me quemé de placer, mujer Clases de reggaetón Tienes que tener tatuajes bien duros Te kill you la vida Crechicura Y aquí la pinga mía para el pussy tuyo Clases de reggaetón Buscarte un enemy They kill you Te mató la vida Te toca ¡Gracias! ¡Gracias!